Afectados por las lluvias desde hace ya varios meses, y esta particularmente hizo mucho daño en el caso de Constanza, en las áreas de La Sabina, en el municipio, Tireo, y en La Vega como provincia y en otros lugares, tuvimos varios inconvenientes por las lluvias y por tornados. Que han sido elementos y factores que nos han afectado muchísimo en cuanto a la agricultura, fundamentalmente en esta zona, pero también con las personas, porque ha ocasionado daños a viviendas y a sus pertenencias, a sus inceres. Por eso está aquí doña Yadira Enrique, que es la directora del Plan Social de la Presidencia, que nos ha acompañado en esta ocasión, pero que su institución ha estado presente desde el primer momento en que sucedieron las cosas, y desde que han estado sucediendo en todo el Cibao, a partir de la última semana de enero. Agradecemos que nos acompañe la señora gobernadora, doña Luisa, y que nos acompañe el senador Ramón Rogelio Genao, y todos los alcaldes del municipio y los distritos que han estado afectados con esta situación, a los que le reiteramos, en nombre del presidente Luis Abinader, nuestro apoyo para que la comunidad se recupere lo antes posible, en todos los aspectos, tanto en el aspecto agricultura, como también en los aspectos que han afectado a las personas.